Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog En esta ocasión nos encontramos de nueva cuenta en el parque, museo, la venta Y hoy vamos a hablar, porque ustedes lo han pedido, como cuidar un loro pero con especialistas Vamos Y hoy vamos a tener de invitado especial a nuestro amigo Emanuel, que va a estar haciendo aquí de productor, de camarógrafo, entonces pues vamos, vamos a tener tomas chidas, vamos Y este es el aviario del parque, museo, la venta, les damos un tip, si quieren ver un poquito más de acción, más de movimiento, sentir a las guacamayas, pasar al lado tuyo literalmente y rozar tu piel, vénganse temprano a las 8, 8 y media de la mañana o después de las 4 de la tarde, que es cuando ellas están un poquito más activas y disfruten de este maravilloso lugar Bueno, aquí nos encontramos con nuestro amigo José Guadalupe, él es especialista en aves y reptiles de aquí del parque, museo, la venta y bueno, él va a contestarnos unas preguntas que ustedes hacen muy a menudo y bueno, qué mejor que de la mano de un experto en el tema Una pregunta que me hacen muy a menudo es cómo puedo conseguir un loro legalmente Bueno, para conseguir un loro legalmente, pues bueno, existen LUMAS, unidades de manejo ambiental que te ofrecen organismos que fueron nacidos en cautiverio y que sus padres fueron nacidos y criados en cautiverio, entonces todos aquellos organismos que tengan una factura, que tengan un documento que te asegure la legal procedencia del organismo, pudieras tú adquirir un loro aunque actualmente ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, porque los citácidos de manera particular, pues bueno, han sido sobreexplotados, todavía siguen siendo sobreexplotados, entonces la recomendación aquí es acudir a una, a una tienda y asegurarse que tenga la legal procedencia, no comprar, no comprar organismos ni en la calle, ni este, ni a orilla de carretera, ¿no? Porque, pues, la mayoría de esos organismos los capturan ya adultos, este, tienen malos manejos y seguramente, seguramente se va a poner. Tiene que ser variada y tiene que llevar muchos elementos de los que ellos encuentran de manera natural en la, en su medio, así es. Adicionalmente a eso, nosotros aquí colocamos alimentos que no van a encontrar ahí, pero que sí son ricos, en cierto, con cierto nutriente, y que tenemos que aportarle, este, porque, bueno, aquí están en semilibertad, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces, pues, bueno, tienen requerimientos un poco mayor, aquellas, aquellas aves que se encuentran en una pequeña caula, ¿no? Entonces, para una persona que tiene un citácido en su casa, pues, le puede dar de este tipo de frutas, pero, ¿qué otra cosa le podría dar para complementar? Bueno, aparte de esto, por ejemplo, hay personas que tienen citácido en su casa y tienen, eh, los tienen con suficiente espacio. Aparte de esto, también se le, se le, se le, se puede adicionar huevo cocido, huevo cocido triturado, con todo y que así, ¿sí? Este, ¿qué va a aportar esto? Pues, bueno, va a aportar las proteínas necesarias que se utilizan en el gasto, en el gasto de energía, o sea, se va a hacer convertir en energía. Es correcto que le demos muchas semillas de girasol, es muy normal ver que la gente le da muchísimas semillas de girasol, es bueno. No es recomendable llenarlos de, de, llenarlos con semillas, hay que, hay que variar las semillas, aquí se le varía entre girasol, cacahuate y albeta. No es recomendable llenarlos con, 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 con semillas, porque lo que va a pasar es que, bueno, se va a poner así, rechuchito, muy bonito, pero, este, esto puede provocar por ahí algunas acumulaciones de grasa en los órganos. Suponiendo que ya tenemos un loro en casa, nos lo regalaron, eh, lo encontramos o cualquier cosa, eh, ¿cómo debe ser la jaula de, de mi loro? ¿Debe ser grande, debe ser pequeña o no debe tener jaula? ¿Cómo debería de ser una jaula? Tiene que cumplir con, 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 con los requisitos de, de que, pues, bueno, pueda estirar sus alas, puede estirarle y pueda, tenga, tenga niveles, ¿no? Este, que sea, que sea alta para, para, para el ave. Que tenga perchas. Y, este, que, sobre todo para citácidos, que tenga perchas y que sean de madera, porque ellos necesitan, este, estar desgastando el pico, tienen que morder, hay que ofrecerle, aparte de, de, de las pechas de madera, porque seguramente las va desbaratar y hay que, hay que estarlas cambiando, este, este es el chiste de, 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 de tener una mascota, sobre todo de esta, de esta, de este grupo de aves, ¿no? Este. Otra pregunta que me hacen muy a menudo es, ¿cómo hago para que no me muerda? Ya, digo, ya sabemos que son aves y que es una toleridad de morder, pero, ¿algún consejo o algo? Sí, pues mira, para que, para que un citácido no te muerda, este, pues, bueno, tienes que estarlo manipulando de manera constante. Este, obviamente, si ya te, si ya lo, ya te lo dieron grande, te va a costar muchísimo trabajo, te va a llevar muchísimas mordidas también. Este, pero además también ellos tienen preferencias con, con, con ciertas personas, ¿no? No se va a dejar agarrar de todo, este, entonces, pues, bueno, nada más hay que aprovechar a esa persona con la, con la que se deja agarrar, pues, bueno, hay que aprovecharla. ¿Cómo se puede hacer esto para que puedan hablar, repetir cosas? Híjole, pues, bueno, mira, los citácidos de manera natural, este, pueden, pueden repetir, porque básicamente es eso, solo, solo, solo repiten los sonidos que uno les, este, les, les muestra todos los días, todos los días, todos los días estar, estar con eso, ¿no? Es un condicionamiento, son, son conocimientos adquiridos y todo, 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 todo es a través de la constancia, estar todos los días, todos los días, este, repitiéndole en este caso, pues, las palabras para que ellos puedan, las memoricen e inmediatamente después, bueno, no, ni tan inmediato, ¿no? En lo que lo aprenden, este, pues, bueno, ya ellos puedan, puedan repetir todo lo que, todo lo que les enseñen, así, y, 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 bueno, dependiendo también de, de, de la especie, hay unos que tienen mayor capacidad que otros, en este caso, los loros, los loros cabeza amarilla son los que más, este, mayor capacidad tienen de almacenar palabras para luego repetir. Mucha gente ha preguntado, oye, voy a viajar de, no sé, de Guadalajara a la Ciudad de México, ¿puedo llevar a mi loros conmigo? ¿Cómo puede hacerle? Porque sabemos que son ilegales, ¿no? Entonces, ¿se puede? Mira, mira, si es ilegal, no lo, ni lo muevas, porque, pues, bueno, obviamente, este, en algún punto de tu trayecto, por la vía que tú, que tú, este, vayas a transportar, a transportar tu mascota, este, te van a exigir la legal procedencia, y si no la tienes, obviamente, pues, bueno, ya, ya, este, es la evidencia de que lo adquiriste de manera ilegal. Las personas que vayan a adquirir una mascota de cualquier, de cualquier especie, lo hagan en lugares donde te puedan siempre, es emitir una factura, en la factura debe traer ciertas, ciertas características, que es, este, el nombre de, de, de la persona quien te lo vende, la tasa de aprovechamiento que, que le dieron para poder vender esa camada, esa parvada, lo que, lo que vayas a comprar, y, pues, bueno, esa va a ser tu legal procedencia, y con eso vas a poder transportar a tu organismo por todos lados. ¿Es correcto cortarle las alas? ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, este, la forma correcta de hacerlo para que ya sabes que nunca van a estar quietas en un lugar, y van a volar, y en este, en ese espacio de volar se te pueden ir o caer cerca de un depredador. Entonces, lo, lo, lo más recomendable es, y bueno, para el caso de que no te guste tenerlo enjaulado, que ande por todos lados de tu casa, este, lo más recomendable es efectivamente cortar plumas del ala, ¿sí? Y tiene que ser de un ala nada más, entonces, se cortan de manera estética, para que no se observe al momento en que ellos, este, recogen las, 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 este, las alas, y se cortan a esta altura, ¿sí? De tal manera de que siempre nos va a quedar algo aquí, y, este, y, pues, bueno, de esa manera nos vamos a asegurar de que el corte de plumas nos dure, nos dure un buen tiempo. Pero hay que esperar a que la pluma vuelva a estar de este tamaño, ¿por qué este no se puede antes? Porque hay una etapa de la pluma cuando está en crecimiento en que está muy irrigada, y si la cortas te va a sangrar y no te va a quedar. Por eso es que todo esto lo tiene que hacer una persona que sepa. Entonces la recomendación es con una persona que sepa, un especialista. Definitivamente, sí, hay que buscar a, hay que buscar a la persona que, que, que tenga esa capacidad. Pues, ¿qué más podemos decirles más que recomendarles este bellísimo lugar? Este solamente es una parte de lo que tiene el Museo La Venta, que es el aviario, donde vamos a poder encontrar muchas especies. Pero, más allá de eso, la verdad impresiona y conmueve mucho ver el cuidado y el amor con la que atienden a cada uno de estos pequeños animalitos. Así que, de verdad, vénganse, disfruten de este lugar, vénganse ya sea solos, acompañados, en familia, como quieran, pero vengan y disfruten de este magnífico lugar. Si tengo un loro, ya conviví con él, ya está acostumbrado a estar en casa y todo eso, pero, pues de repente puedo dejarlo en libertad, es posible. No te lo recomiendo, porque un kit ha sido, una vez que ha sido improntado, este, no lo va a, nunca lo va a dejar de ser. Entonces, si vuela, va a volar y se va a ir, pero, este, no le tiene miedo al ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simple y sencillamente va a cambiar de domicilio, única y exclusivamente, o va a ser presa de algún depredador. Entonces, yo siempre he dicho que si ya adquiriste una mascota, es para siempre. Es para que, hasta que... Es una responsabilidad, ¿no? Exacto. No es, no es simple y sencillamente un gusto. Es de que, ah, ya lo vi, me enamoré, me gustó, este, ya creció, ya no sé qué hacer con él. Y, entonces, este, pues bueno, siempre hay que fijarse en que, y sobre todo pensar al momento de adquirir una mascota. Una mascota es para siempre. Nunca hagan eso de, 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 de después, ajá, de liberarlo. En realidad lo estarías condenando, ¿no? Exacto, o regalarlo, o, este, porque también no sabes, eh, unos cuidados que le puedan dar. Y si tú le estuviste dando ciertos cuidados, este, pues bueno, ya nada más hay que continuar hasta, hasta que su longevidad se lo permita. Por último, ¿qué hago si encuentro un loro? Si lo encuentro porque se lastima un ala, porque, eh, no sé, se cayó de un árbol, o se cayó uno bebé, ¿lo podemos traer aquí al parque, o a dónde lo podemos llevar? Ah, bueno, en, para, para ese tipo de situaciones, este, constantemente nos llegan aves de todo tipo, este, y no nada más aves, también mamíferos, algunos reptiles. Bueno, lo que hacemos es nada más tratar de hacer las recomendaciones pertinentes para que se recupere, este, y, y pueda regresar a su medio. O sea, aquí, este, la recomendación es, sí, atenderlos, pero para no quedarme con ellos. Que regresen otra vez a su medio. Lo mejor para, para esas aves silvestres que nacieron, este, que nacieron silvestres y nunca van a dejar de serlos, pues bueno, es que regresen a su medio. Ok, y bueno, ya para terminar, Isabel, ven para acá, allá está Isabel. Bueno, y ya para terminar, eh, pues este es el parque Museo La Venta, este es el aviario del parque Museo La Venta, aquí pueden encontrar a nuestro amigo José Guadalupe, y, pues aquí le pueden preguntar, si vienen, pregúntenle ahí algunos tips, él con gusto se los va a dar, con toda confianza. Y este, y bueno, si no han visto el video del parque Museo La Venta, del parque completo, donde está en la zona arqueológica y todo, véanlo, aquí se los voy a dejar en la parte de arriba. Y hasta aquí vamos a dejar el videoblog, nos estamos viendo en un video nuevo. Chao. Chao.